Se ponen 4, senos, 6, 7, please Se exhibe, se exhibe, se exhibe Tú eres una se exhibe, se exhibe Delante de mi se exhibe Se exhibe, se exhibe Se pone sexy, se luce y se te piste Se exhibe, se exhibe Delante de mi se desnude y se exhibe Se exhibe, se exhibe Se pone sexy, se luce y se te piste Se exhibe, se exhibe Cuando estás sola aprovecha Me timbra, me llama, me jode, pide que la vea Cuando ella está recha Estrecha, en una noche me flecha Mi mano en su espalda y sola se echa Baja despacio, abre la boca, succiona y prende la mecha Tiene la nalga, chachete redonda Wow, voltea, me mira Diciéndote a sombra, papi te monta Tú deja que hasta una conda la esconda Quieres jugar al pornstar Sin parar, repito tres veces para terminar Morrete como en Shakira que nunca lo voy a olvidar Se muerde los labios cuando ella está encima Dime, dime, encima Se vuelve el cardíaco a los peces Viene, me mira asombrada llegando pa'l clímax Y habla como tú te mueves Me tira a la cama como se trece Se exhibe, se exhibe, se exhibe Se pone sexy, se luce y se te piste Se exhibe, se exhibe Delante de mí se desnuda y se exhibe Se exhibe, se exhibe Se pone sexy, se luce y se te piste Se exhibe, se exhibe Yeah ¿Qué tal si pescamos? Cuerpos rozamos Un par de besos Después nos vamos Mueve ese culo Te daré orgasmo Si tu pussy no tuviera labio No serían besados Esta historia es pasión Sexo y gloria está basado Entre un par de coras En dilemas encerrados Muestra esa cintura, nena Te comeré de un boca Vengo a recorrer tu cuerpo Y te pone muy loca, loca Los gemidos engañan Pero tu meta no se ignora Ábreme, te lento Cuidado que usted se atora Y síbame a su cuerpo Mientras tu sueño Mientras tu sueño Mientras tu sueño Mientras tu sueño Que tal si pescamos Cuerpos los rozamos Un par de besos Después nos vamos Mueve ese culo Te daré orgasmos Si tu pussy no tuviera labio No serían besados 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 Besados